Con el fin de evitar la transmisión de enfermedades a través de los alimentos, las personas dedicadas a su manipulación deben certificarse con buenas condiciones de salud. Esto es Salud en Sonson TV Noticias. De acuerdo a la normatividad actual, los manipuladores de alimentos deben practicarse una serie de exámenes de laboratorio con el fin de obtener el certificado de aptitud ocupacional. Este examen generalmente se le envía a todas las personas que tienen en sus hábitos laborales contacto con algún tipo de alimento, sea transporte, sea manipulación, sea recepción. Según una ley que salió, todos estos empleados deben practicar una serie de exámenes protocolariamente anual. ¿En qué consiste este examen? Consiste en realizar un frotis faríngeo que se saca una muestrecita de acá de la garganta donde se pueden evidenciar qué tipo de bacterias tiene la persona porque se pueden transmitir a los alimentos mediante el estornudo. Entonces es muy importante llevar este control porque se le debe garantizar estabilidad en la salud al consumidor. También se tiene en cuenta en este ítem el examen de KOH. El KOH es una muestra que se toma de las uñitas de la persona, se le sacan unas escamas y hace un análisis si la persona tiene bacterias porque mediante las manos es el principal potenciador de producir infecciones cruzadas. Entonces a la persona realizar la manipulación si tiene bacterias las puede transmitir a los alimentos y el consumidor puede resultar afectado. También se debe realizar el examen del coprológico que es un análisis en materia fecal que también puede presentar parásitos y también se puede ver reflejado en la contaminación de los alimentos produciendo alguna infección gastrointestinal en el consumidor entre otros síntomas. El personal manipulador de alimentos adicional al examen anual debe efectuarse un reconocimiento médico cada vez que se considere necesario por razones clínicas y epidemiológicas, especialmente después de una ausencia del trabajo motivada por una infección que pudiera dejar secuelas capaces de provocar contaminación de los alimentos que se manipulen. En caso de que llegase a salir positivo cualquiera de los tres exámenes en la persona se debe realizar su debido tratamiento, debe suspender sus labores habituales mientras que se realiza el tratamiento, se debe realizar un examen de control para tenerlo como soporte de que la persona sí se realizó el tratamiento y todo esto se le debe presentar a la empresa contratista. La correcta presentación y los hábitos higiénicos, además de ayudar a prevenir las enfermedades, dan una sensación de seguridad al consumidor y en el caso de negocios de comida significan un atractivo para el cliente.